Y nos encontramos justamente en los radales al 1100, en este sector donde está la plaza. Los vecinos se han ido acercando al incendio, el incendio ha comenzado desde abajo hacia arriba y están colaborando con justamente los integrantes de cada una de las instituciones que están formando parte del desarrollo del combate del fuego en este sector, en una mañana, como decíamos, cálida y demás. Vecino con una manguera de jardín, una manguera hogareña, colaborando también. Sí, siempre, pero ustedes son la segunda vez que vienen, sí, es verdad. Y bueno, en realidad lo que pensamos es que si el mundo está loco, también lamentablemente la gente está re loca, pasa y se incende. Porque aparte esto puede subir, vos estás regando alrededor de tu casa, estás cuidando lo tuyo. Por suerte paró el viento, porque esto en un ratito, en un segundo sube. Es así el fuego, no te da tiempo a nada. Por suerte paró el fuego, te digo el viento y calmó un poco y vinieron en un plato, pero bueno. ¿Lo prenden, maestro? ¿Supone usted? Seguro, seguro. Si en la mañana nadie anda de forma natural, no es, de a poco no pide el sol para que alguna botella haga un reflejo y queme solo. ¿Permanentemente están con el fuego acá? Sí, siempre, todos los años. Suele pasar, esto comenzó a las 9 menos 5. Se ve que lo prendieron de abajo, porque cuando yo vi y salí, venía de abajo con una columna grande. Y bueno, así que decidimos con los vecinos agarrar la pala hasta que viniera justamente la dotación. Y bueno, acá estamos, ahí todos los años. Muy bien, ahí entonces, una vez más, fuego en la barra. De Nireco, Radales al 1100 aproximadamente, es donde se están circunscribiendo en este momento los dos puntos signos en este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!